Tenemos actualizaciones de cuando finalmente asuma Orsi. Nosotros vamos a cambiar de tema y tengo que empezar por disculparme porque presenté a Fernando Vallejo como un escritor colombiano y sí que hay un Fernando Vallejo colombiano, pero también hay un Fernando Vallejo que es un escritor uruguayo y es el que nos acompaña acá. Igual nos hizo tramo porque filmó una película en Colombia, tiene una serenidad española. Hay motivos para confundirse. Y además el acento, que lamentablemente lo he perdido en todos estos años viajando. Pero bueno, quien nos acompaña es Fernando Vallejo, escritor uruguayo que trabaja en España y que está acá porque va a llevar adelante un proyecto muy interesante que es el de hacer un documental sobre una maestra uruguaya muy especial que se llama Carmen Albana Sanz y que, conocemos su historia, ha salido en la prensa, para los que no la conocen, nació en el barrio Borro en un contexto de mucha pobreza, de mucha exclusión, con un gran sacrificio, logró ganar el premio a la mejor maestra de Cataluña y estar considerada como una de las mejores maestras de España y es un ejemplo, en fin, mundial, diría, internacional. Y que de hecho viene bastante Uruguay a dar cursos y talleres sobre educación emocional, tiene como una trayectoria en esa educación alternativa que es súper interesante. ¿Vos cómo te acercaste a ella? Bueno, a través de un artículo de prensa que apareció en el país, que creo que es empresa hermana de esta casa. Un artículo muy bien escrito que estaba como novelado, nos parecía un relato de literatura y allí me enamoré de la historia, me enamoré de las circunstancias y pedí que me averiguaran cómo conectarme con ella, me conecté, la llamé por teléfono y a partir de ahí viajé a... ¿Cómo fue esa conversación que le dijiste, quiero hacer una serie sobre vos? ¿Cómo fue esa conversación? Sí, bueno, fue tal cual. O sea, mira, leí tu artículo, leí tu historia y creo que hay... En aquel momento yo pensaba que era una película. Luego me di cuenta que en una película no cabía toda su historia y se transformó en serie, ¿no? Pero ella siempre estuvo muy abierta, como muy sorprendida. Ella tiene una actitud siempre positiva en la vida y dijo, bueno, adelante, conozcámonos y veamos a dónde vamos, ¿no? Y ahí, ¿cómo es la cronología? ¿Cómo es el orden? Vos estás buscando una historia para un nuevo proyecto y entonces leés el diario ya con ese chip puesto o es al revés? A partir de ver la historia se te dispara a decir, bueno, esto lo tengo que llevar a la pantalla en tal formato. Así fue porque yo estaba en otro proyecto en ese momento y digo, bueno, esto es ahora y en este momento y aparte me tocaba de cerca porque yo soy también uruguayo como ella. Como ella me fui a Barcelona y había un montón de puntos de contacto que me sentí muy identificado, ¿no? Sé que esta pregunta va a ser difícil porque si llegaste a la conclusión que no era una película, era una serie, hay mucho, mucho para contar. Pero si tuvieras que definir cuál es el espíritu que vas a tratar de plasmar en esa serie de manera que nos entre en el programa de hoy, ¿cómo lo harías? Bueno, yo creo que el título lo define mucho, ¿no? La escuela vacía en su momento surgió como índice, como un poco graficar la deserción que hay en niños uruguayos y sobre todo en el gorro, ¿no? Que abandonan las escuelas y las escuelas se quedan semivacías o vacías. Y el trabajo de Albana, ¿no? Heroico de, a través de la educación emocional, traer a esos niños de nuevo al sistema, educarlos y hacerlos avanzar todo lo que puedan, ¿no? Eso es un poco la definición. Ella es un personaje que es el centro de gravedad de la serie, pero alrededor de ella, por su entorno, por donde se crió, hay otras historias que son increíbles. Es una docu-serie, digamos. En realidad es una mini-serie inspirada en la vida de Albana, no es un documental puro. ¿La vas a escribir vos la serie? ¿Ya la escribiste? Ya está semi-escrita, digamos, que fue por eso que una cadena se interesó. HBO. Sí, una cadena de las grandes HBO en España. ¿Cómo fue ese contacto con HBO? ¿Y qué están esas negociaciones? Como siempre en la vida es cuestión de suerte. Bueno, conseguí de alguna manera hacerle llegar el dossier, la presentación, a la persona que decide en HBO España y lo mandé como quien tira una botella al mar y esperé un día, dos días, tres días. Al tercer día digo, no me van a contestar. Es imposible porque con los cientos y miles de proyectos que tiene... No eran muchos días, tres días tampoco. No, 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 no. Yo desconecté a los tres días, pero contestaron pasada una semana, yo creo que fueron ocho días. Bastante rápido y bueno. Bastante rápido, sí. Entonces veo el email, lo abro con miedo y es enorme, es largo, ¿no? Y una de las primeras cosas que leo es te felicito y paré, paré de leer porque digo, ahora me van a decir que... Espero, espero. Sí, pero... Me fui a la cocina, me preparé un café y ahí lo leí todo. Ocho días después, ¿no? No, no, ahí no podía haber aguantado. Y bueno, no, analizan muy positivamente la serie. Las características de la serie hacen que haya que combinar HBO España y HBO Latinoamérica porque la historia sucede, se inicia en Montevideo. Sí, después es que... Claro, ella se va a Barcelona y otros de los personajes... Y la idea es recorrer toda su vida. La idea sí, en tres actos, que llamamos actos, serían nueve episodios, tres episodios para la infancia, tres episodios para la adolescencia y tres episodios que llegarían hasta la actualidad. Bien. ¿Y quién pueden ser las actrices? ¿Tenés medio pensado ya ese...? Tengo pensado. ¿Para ser un guayas? Estoy esperando que sí para la niña, la que hace de niña. Pero igual hay que hacer, obviamente, un proceso de casting, ¿no? Pero a mí me gusta Maite Lanate, que no sé si la... Es una chica argentina que sería albana adolescente. Maite Lanate ha estado en el Jardín de Bronce, que es una serie también de HBO. y Dolores Fonsi sería para la actualidad de Albana. ¿Ese sería lo ideal o ya tenés alguna conversación? Sería lo ideal, aunque sí, ya se han iniciado, pero obviamente no hay nada confirmado y espero que ninguna diga, no, yo no estoy ahí. Sino que es lo que se dice un wish list, ¿no? Una expresión de deseo. Sí, exacto. Ahora, ¿en qué? ¿Se filmaría acá en Uruguay, en España? ¿Todo en Uruguay? No, todo en Uruguay, no. Yo estoy peleando, entre comillas, para que toda la parte de la infancia sea no solamente en Uruguay, sino que sea en Casaballe, ¿no? Que sea en Uruguay real. Yo he ido muchas veces el año pasado a Los Palomares, he ido al Borro, me he encontrado gente increíble. Analicé un poco el terreno. Hay un libro que se llama Casaballe bajo el sol, que es de un antropólogo también uruguay, él se llama Eduardo Fernández Pedrocián, y él ahí hace como un estudio como de 500 páginas, ¿no? Y ahí empecé a entender lo que es Casaballe, lo que fue, cómo se constituyó, cómo se separan esas zonas, y empecé a entender la aventura de Albana, ¿no? Empecé a entender cómo ella consigue crecer, es como un pequeño milagro, ¿no? Y sale indemne de alguna manera de todo eso. Y te planteás, por supuesto, que trasladarle al público internacional, eso también, ¿no? Sí. No solo la vida de ella, sino de esas circunstancias, digamos, crecer en Casaballe. Y ahora, ¿cuáles son los próximos pasos? Porque el sí definitivo, todavía supongo que no está. Lo que llaman green light, eso es lo más ansiado, ¿no? No, sobre todo pensando también que estos proyectos, por lo general, cuando se trabajan con cadenas tan grandes, suelen tener un manto de confidencialidad muy fuerte, y acá estás como dando muchos detalles. Supongo que todavía falta, entonces, para la concreción del proyecto. Sí, ellos en ese email largo que me refiero, me contaban un poco cómo es el proceso, y tienen como un concepto muy bonito, que dice, nosotros analizamos, analizamos, y volvemos a analizar todo como si no hubiera lugar a equivocación. Dice, nosotros trabajamos como si no fuera posible equivocarse. Obviamente, a veces sucede que te equivocas, ¿no? Pero ese análisis lleva su tiempo, la pandemia luego retrasó, y ahora acaba de, HBO sufrir una transformación que ahora es HBO Max. Y eso también, estructuralmente, implica que hay que ajustar piezas y todo esto. Pero entonces, ¿vos cómo te paras en el trabajo pensando eso? Que en definitiva, falta una confirmación definitiva, pero vos estás avanzando en el proyecto, se están contactando hasta incluso actores. Porque si no es por HBO, va a ser por otro lado. Bueno, yo estoy ahora llevando la bandera de eso. Informalmente, con el Ejecutivo lo consulto, y tengo como un feedback, pero básicamente lo estoy llevando yo. Y ahora mi viaje a Uruguay es ver gente, ver productoras, ver sitios, seguir avanzando. Descubrí una cantante uruguaya que me encanta, que se llama Inés Randonéa. Muy joven, acaba de empezar, pero tiene una música que la veo totalmente integrada a la serie, ¿no? Y ya hemos tenido un par de charlas, y ella está súper contenta. Quiero mantener esa parte de Uruguay pura, ¿no? Que me hace acordar a mis años de escuela, y a lo que se vive en esos años. Y pensar en una escuela vacía es algo tan injusto y tan triste que espero que la serie, aunque no es solamente para elogiar a Albana, la serie sirva para poner el foco también en lo que ella quiere, que es la educación emocional. ¿Y en este periodo en el cual esa confirmación definitiva no está, los gastos corren por tu cuenta? Sí, básicamente sí. No hay tantos gastos, pero si va sumando, sí, se van sumando. Se van sumando, pero bueno, yo confío en el proyecto, y en el peor de los casos ha sido una experiencia para mí, está siendo impresionante, porque he conocido gente, lugares que nunca me hubiera imaginado, y te enriquece mucho como cineasta, ¿no? Más allá de esos protagónicos que por etapas de la vida ya los tenés como un poco craneados, este recorrido de ella también va a tener otros protagonistas secundarios que tienen que ser clave en esa inercia de educación. ¿Esos protagonistas ya están también en tu ojo? Sí, básicamente sí. En realidad la historia nace a partir de Albana con otros tres niños. Son cuatro niños que se conocen en la escuela y van avanzando en la vida, y tú ves cómo se va bifurcando esos caminos, ¿no? Para bien y para mal. Pero de qué manera siguen conectados, ¿no? Entonces algunos personajes son reales, otros personajes son un conjunto de personajes reales que yo los ficcioné, digamos, para conseguir el mejor efecto, ¿no? Pero sí, a mí me gustaría... Roberto Suárez va a estar en la serie porque es mi amigo, yo lo contacté y tengo un personaje clave para él y está de acuerdo en hacerlo. Y los niños también deben ser muy importantes en este proceso, los alumnos. Es una niña de Florida que la descubrimos de casualidad porque fue a dar una charla a Albana a una escuela de Florida y una niña se hizo una foto con ella y es calcada, es igual a ella. Y bueno, hemos venido trabajando con Manuela y estamos esperando que sea ella la niña que va a personificar a Albana. Fernando Vallejo, escritor y señalista uruguayo, que vive en España. Uruguayo, ya mucha honra. Uruguayo del Prado. Muchas gracias por esta entrevista y mucha suerte con este proyecto. Gracias a ustedes. Esperemos que vean la historia de Albana en la pantalla. Ojalá, que se oiga. Muchas gracias a ustedes.